Cuando no estaba con los receptores para interpretar al acomedido Peter, Adolfo Chiman disfruta de la comodidad de su hogar, al lado del cochón, un inquieto bulldog que se ha convertido en su aboración. También yo sí que le voy a comer, lo alimento, todo, pues sí lo cuyo, ¿no? Está sanito, pero hay que cuidarlo, pues. Al enterarse que su hermano del alma, el cómico Elmer Alfaro, alias Machucao, desea participar en el fondo del sitio. Recordó su etapa al frente de la secuencia ¿Quién soy yo, papá? y se mostró entusiasmado por volver a trabajar a su lado. Me encantaría que venga él, es buen actor, se adapta también bastante y sería, pues, este, envolver la dupla, ¿no? Sería una cosa muy interesante. El experimentado comediante aseguró que no solo ingresarán personajes como los de Melania Urbina y Orlando Fundicelli a la esperada quinta temporada de la exitosa teleserie. Bien, bien, muy bien, porque, bueno, van a reforzar el elenco. Los dos son buenos actores. Y me parece excelente, ¿no? Ahora, faltan algunos actores más que van a seguir ingresando, ¿no? Así es. O sea que la historia, digamos, promete con esos personajes. Claro. Promete, promete a menos a Peter lo dejaron plantado en la iglesia. Exacto. No, no sabemos qué va a pasar. Considera que Peter podría caer en depresión tras ser abandonado por la mamá de Gladys. Además, asegura que el mayordomo no se quedará tranquilo al ver a su querida madame entre rejas. Vamos a ver cómo se recupera, ¿no? Y si pasa algo con... con madame. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene que ir definitivamente a salvarla, ¿no? Porque, digamos, no va a permitir que esté mucho tiempo ahí. No, 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 yo pienso, ¿no? Que va a tener que hacer todo lo posible por sacarla, ¿no? Este 2013 es más que auspicioso para el actor, quien ha presentado dos proyectos a nuestra casa televisora y ha recibido luz verde para uno de ellos. Tengo dos proyectos. Tengo dos proyectos muy buenos. Uno que ya está el piloto grabado, buenísimo, y otro que es una idea nueva. Los dos lo tiene Efraín. Vamos a ver, no sé si... Él me ha dicho que uno ya está prácticamente aprobado. Truman espera concretar su incursión en el cine con una historia dramática entre un abuelo y su nieto que sería producida por Coquitapia, director de escena en El Fondo y Sitio. Pero también tengo lo de la película, que la película es lindísima, lindísima. El té, la temática es espectacular. Lógicamente, cuando la temática es buena, la actuación, el tejado a la actuación, ¿no?